BRICS, la organización de países emergentes, brea Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Como argentino podría unirse al grupo de los BRICS, que forman, que concentran mayores números y representan las economías emergentes más importantes del mundo. La invitación a Cristina Fernández a la sexta reunión del BRICS en Brasil, este 15 de julio de 2014, es una clara señal de que la Argentina se va a incorporar al BRICS.